¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos todos chavales a Modern Warfare 2 Bienvenidos todos chavales al segundo episodio de la serie El Franco Tirador Esa serie pues que obviamente su nombre indica hay que jugar con la clase de El Franco Tirador De todos los Call of Duty por orden, ¿vale chavales? En el episodio primero, que por cierto muchísimas gracias a todos por ese recibimiento Porque, ¡buah! Increíble chavales, os gustó muchísimo jugando con el Sniper Springfield, ¿vale? Fusil de cerrojo, al igual que la intervención que es el que toca hoy en Modern Warfare 2 Tuvo mucho éxito, mucho apoyo, mucho like y yo la verdad que se lo agradece muchísimo, ¿vale? Por cierto chavales, perdóname por la boca que tengo, la tengo reventadísima Apenas puedo hablar porque, bueno, salí de fiesta este fin de, ¡buah! Un abuso total Me suena el WhatsApp como siempre, vamos a ponerlo en silencio, ¿vale? Vale, vamos a ponerlo así, yo creo que estará bien No sé si se va a haber puesto en silencio, ¿no? Yo no sé, no tengo ni idea Pero bueno, aquí tenéis la clase en pantalla, chavales Intervención con punta de bala en camisa de Serigel Sí chavales, la de Serigel nunca me la pongo Pero me la pongo hoy porque este sábado estoy grabando un domingo 4 El sábado en el CODXP Está esa convención de Call of Duty, la mayor del mundo Ya salió, ya podían jugar Call of Duty 4 remasterizado La gente que estaba allí en Los Ángeles Y la verdad que fue un verdadero abuso, chavales Me encantó, me encantó Call of Duty 4 remasterizado Si tú que me encantaba a mí el normal, pues ya el remasterizado es un abuso Y como dijeron que Call of Duty 4, la de Serigel en Call of Duty 4 remasterizado Pues no sonaba igual que con el Call of Duty normal Pues me la pongo aquí y seguramente va a sonar súper bien, ¿vale? Bueno, arrojadizo, aturdidora, prestigio, fuerza vulnerante y comando, chavales Bueno, busco partida ahora y, bueno, pues volvemos en un minutillo Bueno, ¿qué coño minutillo? En segundo, chavales, adiós Bueno, chavales, pues aquí estamos Ya están pesados un poquito en el mapa de Madre mía, se lo ha llevado y ese no era Se ha llevado el que no debía, pero bueno, no pasa nada ¿Pensaba que sí? ¿Dónde estáis? ¿Pensaba gente aquí, tío? ¿Te imaginas que le haga un tricho? ¿Un 360? Madre mía ¿Cómo puedo fallar eso? Madre mía, tío, están allí, tío Están todos los Charlies allí No puede ser, tío Son muy camperos, ¿eh? Madre mía, es la primera partida, chavales, del día Así, madre mía Madre mía Madre... vale Vale, es la primera partidita del día Así que no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Yo espero... vale, perfecto, perfecto Vale, venga No, bueno, me sacan muchas bajas Uy, me he asustado Vale, aquí ni nadie Hago un poquito de double tap Para decir que soy un proazo En Call of Duty Modern Warfare 2 con el Sniper Vale Vale, a ver, a ver ¿Dónde estáis? Ahí hay gente Impacto, qué buena Qué buena mamita Madre mía Corro por aquí ¡Uh! Madre mía Cómo revienta la de ese Erickle Un poquito de... ¿Qué hiciste? Aquí ¡Uh! ¡Uh! Madre mía ¡Uh! ¡Uh! ¿Dónde está? ¡Uf! Otra vez, chaval Otra vez ¡Madre mía! Buenas de jugar con la de ese Erickle Te hacen la... ¿Te imaginas? ¿Dónde están? Aquí, está aquí Está... Esta va a ser... No me hagas... No me mate Vale, bien Aquí hay uno Ahí está Allí Vale No me mate No me mate No me mate, tío ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, vamos Debe haber sacado Dos Harriers Bueno, el... Tengo el Pay Flow Harrier Y apoyo aéreo, creo Creo que tengo esas rachas No echéis mucha cuenta, eh Lo van a destrozar A ver, a ver, a ver Bueno, tú Ese lleva... Bastante, eh Vale, venga Vamos Tío, es que me ha disparado tanto, tío No me disparéis Espérate Que tengo ganas de arrojadizo Venga, tío En serio Bueno, el primero que se carga Menos más Uy, ¿te imaginas que hago eso? ¡Uh! Unos copes ¡Hostia, hostia! ¡Ay! No lo he visto Tío, tengo el juego Súper fuerte, tío Vamos a bajarlo un poquito Que me voy a quedar Lo que viene siendo Un poquito sordo A ver, aquí no hay nadie ¿Dónde está? ¡Ay, tío! Se me ha escapado Maldita sea No me tires el... ¡Ah! ¡Ay, hombre! Vamos acá No pasa nada No pasa nada Vamos ¿Qué he puesto? Vamos Hostia, tío Vamos, me sacan demasiado Vale, ahí hay uno ¡Oh! ¡Ay, Dios mío, papi! En toda la mocha Vale Vale Antes ni nadie ¿Dónde están, tío? ¡Ahí hay hijos de usted! ¡Madre mía, impacto! ¡Madre mía! ¡Se me ha quedado! ¡Venga! ¡Para tu casa un poquito! Vale ¿Hay? ¿Hay gente? ¿Están siguiendo? He escuchado como que alguien me seguía ¿Vale? Vale, antes ni nadie ¡Madre mía! ¡Madre mía, doble! ¡Vamos! ¡Alejó! ¡Ahí hay uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡El shit, nigga! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Cómo me baja ese impacto! Yo te he hecho un... Un... ¡Quizcopa! ¡Increíble! ¿Dónde estáis? ¡Qué gente! ¡Madre mía! ¡Yo con la... De Serigel! Soy malísimo Malísimo o no ¡Penoso! ¡Qué gente, creo! ¿Se imagina que me hace el tricho? ¡Vaya, hombre! Me salgo otra vez a rir Pero va a ser que no ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Impacto, tío! ¡Oy! ¡Oy! ¡Ay, tío! ¡En serio! ¡Segundo, chaval! ¡Ventino a cuatro! ¡No pasa nada, chavales! ¡Hacemos otra partida! Porque esto ya estaba empezado Aunque casi, ¿eh? Casi Bueno, y es que se ha terminado Por límite de tiempo Que no ha sido por... Aunque le quedaban dos bajas Pero bueno ¡Chavales! ¡Oh! 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 ¡Hagan, chavales! ¡Hagan! Cortamos aquí Y terminamos cuando empiece la partida ¿Vale? Bueno, empezamos cuando empiece la partida ¡Madre mía, cómo estoy! ¡Venga, chavales! Cortamos ahora ¡Adiós! ¡Ey! ¡Bichetay! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a estos chavales! ¡Ya estamos aquí, chavales! ¡Ya estamos aquí! No voy a empezar otra vez a comentar el vídeo Como siempre Pero ok, ya estamos aquí Que lo sepáis todos ¡Madre mía! ¿Dónde están? Vale Mapa de las gans Como he dicho antes Y no veo a nadie Y eso me incomoda Que hay gente Que hay gente Que hay gente Que hay gente Si me ha doliado Hasta a mí Baby Vale Vámonos de aquí Viene por ahí Vámonos 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 Que está aquí Vale, perfecto Ahí hay uno Ahí hay uno Bye Que he fallado Venga, tío En serio Que maricona ¿Qué le podía hacer La bajita más rica del mundo? Vale Es que hay gente ¿O no? Aquí había uno, creo, ¿no? Ahí están, ahí están Están peleando ellos Vale, perfecto Me suena el móvil, tío No para de suena el móvil Perfecto Anda, que me lo haces otra vez, tú Anda, que me lo haces otra vez Ahí ni nadie No Coño, me voy a trancar, holy Vale, ahí hay uno ¿En serio? Vale, perfecto Y otro más No me aparecerán por aquí ni nada, ¿no? Vale Van por ahí Un arrojatizo No No veo a nadie Me pongo nervioso Vale, muerto Madre mía Madre mía Estoy corriendo el respawn por ahí Que da gusto, ¿eh? A ver Nadie por aquí Impacto Madre mía Madre mía Qué gente ¿Dónde está? Se viene por detrás No, está aquí Me lo llevo yo Vale Está aquí Se mate Se mate Se mate Se mate, tonto Uy No Me mate No me mate Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Hostia Tío No puede ser, hombre La he cagado La he cagado, la verdad La he cagado muchísimo Me quedaba uno Para sacarme El temario Pero No hay ni nadie Yo pensaba que le había dado, tío Y digo Hostia, que le he dado Vale No están Dentro, ¿no? Dentro del búnker ese Hay gente segura Pero segura A ver Están todos a cubierto, tío Es normal Es normal que estén ahí Todos metidos dentro De la cueva Vale, ¿no? Lo que pasa es que ellos van Con de esto larga, tío Y a mí me revientan La verdad Para que hay un respawn Muy rico No, pues no veo a nadie ahora Tampoco Tío, me ha faltado ¿Ese es uno? Vale, bueno Me ha faltado, chavales Eh... Nada Creo que uno Para sacarme el pay blow Hostia, te imaginas, tío Que le... Madre, que me he movido Madre mía Que ese no se mueve Ay... Que rabia, tío Vale, vale Vamos, vamos, vamos Uy Ey, tío Pero si te da ¿Qué hay gente? ¿Dónde está? Está metido por aquí Está muerto No No, no, no No me mates No me mates Vale, muerto Sí, sí, sí Vale Por aquí Por allá Hostia, tío Cómo revienta la de ese eagle, tío Es que... Es de hoy Casi Vale, muerto Perfecto Mira, 10 bajas ¿Nunca me había hecho este desafío o qué? Bueno, pues tú te quedas ahí, tú Pero bueno Si te quedas ahí No pasa nada Vale Estoy escuchando gente Uf, tío Cómo no puedo darle con ese quizcope, tío Me parece muy fuerte, ¿eh? Que no le de a ese... Con ese quizcope Quizcope Vale Vamos ganando, ¿eh? Eso es muy bueno Yo me voy de aquí ya Que estoy haciendo bastantes, bastantes amigos Y es que hay uno ¿Te imaginas? Ay Ay, por detrás, tío Qué rabia Qué rabia Están ahí, ¿no? Ay, qué rabia, tío No le he dado a ese hombre Maldita sea Maldita sea Vale No Ay Mierda Dale, ¿cuánto veo? 23, 5 Vale Hay que ganar, hay que ganar La que le he dado a ese hombre A ver, ¿dónde está? Ahí va uno Perfecto No veo a nadie Me está disparando por detrás No, madre mía ¿Cómo falló eso? Vale Vale Está bien No Vale Venga, por aquí atrás No, aquí no viene nadie Vale, cambiado No Oh Uf Madre Ay, tío Joder Es que aquí lo estoy escuchando Ay Madre mía ¿Cómo puedo fallar eso, búho? No No, tío ¿Cómo puedes fallar eso? Búho Madre mía, búho Se está luciendo, búho Vale Aquí no hay nadie Vale, me queda una Me queda una Mierda Mierda Está ahí, tío Está campeando ahí La maricona A ver No veo a nadie A ver No, tampoco Tampoco Lo hago a Me va a coñar conmigo Está bien Está bien Está escondido ahí, chavales Está escondido ahí Y yo lo voy a matar Que lo sepáis Yo lo voy a matar Vale Está allí Vale Mira, mira, mira Ay Qué mal Ay Me tardará El tiro Madre mía Pues en verdad Casi le da, eh Para que no le he hecho Ni impacto Ni nada, tío Vale Vamos a intentar Serle El silencioso Supuestamente Silencioso No puede fallar, eh Aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente No me mate No me mate Baja por mí Pero, tío ¿Por qué baja por mí otra vez, tío? Madre mía No, baja por mí nomás Vale, aquí hay gente, ¿no? ¿Hay bloc? ¿En serio? Anda Fuera 30 de chavales 30 a 10 No me la iba a jugar Así que Bueno Ay Bueno, episodio 2 Completado con esta intervención La verdad que ha estado bastante guay Me he sacado una rachita Bastante poderosa Y nada, chavales Antes de despedirme Quiero mandar un saludo Lo tengo aquí apuntado Porque si no se me olvida Un saludo a José Yad ¿Vale? José Antonio Un saludo muy grande Que es su cumpleaños Hoy domingo Es su cumpleaños Y nada, chavales Felicidades, tío Que te lo pases muy bien Y que cumplan mucho más Bueno, tampoco tanto Porque entonces te va a ser muy mayono Y, hombre, tampoco quieres que sea tan mayón Pero bueno, chavales Antes de también despedirme Quiero decir que Cuando yo esté subiendo este vídeo Lunes, ¿vale? Yo ya estaré por ahí de vacaciones Yo no voy a echar mucha cuenta Durante una semana al canal Y, por supuesto Pues quiero que petéis los vídeos A like Que lo comentéis ¿Qué os parece? Y nada, chavales Que espero que os esté gustando esta serie Y dejarme por los comentarios Si queréis que haga un vídeo Hablando sobre el nuevo Call of Duty ¿Qué me parece? Y el, por supuesto Call of Duty 4 remasterizado Me quedo sin vos La verdad Me quedo sin vos Pero bueno Chavales Decidme por los comentarios Y espero que os haya gustado Pueden ver el vídeo Suscribirse para más Un buen like Se agradecen muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós, chavales